Hola a todos, hoy vamos a hacer estos simpáticos gnomos para decorar en esta navidad. Antes de ver el paso a paso, les invito a visitar mi canal, ahí encontrarán una gran variedad de trabajos, sé que les gustará. El enlace se los dejaré en la cajita de información. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Para esta manualidad vamos a necesitar papel de periódico, vamos a usar 2, 3, 4, 5 hojas para el tamaño de la bola que vamos a hacer. Y simplemente vamos a hacerlo de siempre. Es decir, solamente vamos a arrugar el periódico e ir haciendo la bola que necesitamos. Ya que tenemos hecha la bola, ahora vamos a ayudarnos de cinta de papel para ir pegando y que quede ya fijo. No se mueva. Ya que le hemos dado la forma bastante redonda, ahora vamos a tratar de hacerle una base. Esto lo hacemos simplemente aplastando nuestra bola que vaya quedando así para que se pueda asentar. Y así vamos a hacer varias. Vamos a hacer unas 3 o 4 y continuamos. Y ya nos deben quedar así nuestras bolas que fácilmente se asienten y no pierdan la posición. Es decir, que no se anden dando vuelta por todos lados. Donde las sentemos, ahí se quedan. Ya que tenemos listas nuestras bolas en papel periódico, vamos a tomar unos calcetines que ya no utilicemos. Vamos a meter nuestras bolas, procurando no perder la parte que se asienta. Y estos calcetines nos van a servir de forro para que no se note el periódico. Aquí está la parte donde se asienta. Y vamos a estirar y enrollar así un poco. Y con la ayuda de un alambrito vamos a apretar el calcetín. Así. Y con la ayuda de unas tijeras vamos a recortar el sobrante tanto del alambre como del calcetín. El color del calcetín no importa, lo que necesitamos es tener forradas nuestras bolas. Vamos a hacer lo mismo con las otras tres. Yo voy a usar blancos y por supuesto este otro gris. También con papel periódico vamos a hacer unas bolitas así. Que asemejen la nariz de nuestros muñequitos, de nuestros gnomos. Y vamos a hacerlos, vamos a hacer estas bolitas con un cuarto de periódico. Es decir, esta es media hoja. Vamos a tomar un cuarto del periódico y lo arrugamos como para hacer la bolita. Y por supuesto nos ayudamos de la cinta de papel. Y así tenemos las bolas pequeñas que nos van a servir de nariz. Vamos a hacer también cuatro. Y ya una vez que tengamos las bolitas hacemos lo mismo. Vamos a tomar un pedazo de calcetín que usamos y forramos las bolitas del mismo color. O podemos variar. Y voy a usar esta, aunque va a ser un gnomo morenito. Y así tenemos nuestras bolitas para pegar aquí. Vamos a hacer las otras tres. Vamos a utilizar un pedazo de peluche así de pelo largo. Y vamos a recortar aproximadamente en un ancho como de 15, 16, 18 centímetros como tengo este ancho. Y vamos a medir aproximadamente 8 centímetros. Y trazamos de esta forma. Y luego vamos a darle una curvatura de la punta hacia el centro. Así. Para recortar voy a utilizar un cúter muy filoso. Porque no quiero cortar el pelo. Vamos a estirar un poco y recortar así de esta forma. Que se vaya abriendo la tela. Y así podemos jalar sin que el pelo de la parte que cortamos se estropee. Ahora vamos a cortar las curvas que pintamos también. Y nos debe quedar así. Vamos a recortar los otros que nos faltan. Así vemos como han quedado los pedazos de peluche de pelo largo. No tengo blanco por eso estoy utilizando este color café. Este color marrón. Bueno. Después vamos a tomar unos pedazos de fieltro. El cual ya he recortado en forma triangular. Y hay que calcular el tamaño de la cabeza que va a envolver. Es decir, la bola que estamos utilizando como cabeza. Entonces vamos a recortar un poco en forma circular. Y vamos a tomar la medida de la cabeza para poder saber dónde vamos a pegar. Este está muy grande. Vamos a quitarle un pedazo como de 6 o 7 centímetros. Y ahora sí vamos a pegar con el silicón caliente en la orilla de aquí para unir este triángulo. No tiene que quedar perfecto. Lo único que hay que esperar bastante rato para que seque bien el silicón. Una vez que ha secado el silicón ahora podemos voltear nuestro gorro. Para sacar la punta nos vamos a ayudar de un palito de brocheta. Y ya podemos medir el gorro de nuestro gnomo. Queda muy bien. Bueno. Ahora vamos a armar. Vamos a tomar una de las barbas. Y procurando, recuerden la parte que se asienta, vamos a medir y pegamos aproximadamente un poco más arriba de la mitad. Ya que lo presentamos le ponemos el silicón caliente. Bien, acomodamos un poco la barba. Y le vamos a dar un poco de forma con las tijeras. Recuerden que es puntiaguda. Más o menos así. Ahora simplemente pegamos la nariz. Ahora ponemos el gorro. Que cubra más o menos la mitad de la nariz. Y ya que lo presentamos le ponemos silicón caliente. Recuerden que hay que cubrir parte de la nariz. Vamos a cortar un pedazo de fieltro de aproximadamente centímetro y medio. Y vamos a simular el doblez de la gorra. Vamos a poner una gotita de silicón para que quede pegado a la nariz. Y ahora le ponemos esto, esta tira para que simule el doblez del gorro. Miren que bonito está quedando. Ahora vamos a decorar un poquito nuestro gorro. Le voy a poner una cascabelita en la punta. Y voy a pintar unos copos de nieve en el gorro. Vamos a usar pintura blanca. Así es como han quedado. Muy simpáticos. Ya para terminar le voy a poner este, esta decoración que dice Mary Crisman. Ya le puse en los otros. Solamente para enseñarles, para mostrarles como lo pegué. Solo le puse el silicón caliente y asente el adorno. Cada quien lo puede decorar. Yo hubiera querido usar peluche blanco. Pero pues es con lo que contaba. Y el fieltro pues este verde. Queda muy bonito. Es un verde navidad. Pero también igual pueden decorarlo a gusto. Pueden usar cualquier tela y cualquier color. Y las decoraciones pues igual. Y así es como hemos terminado estos simpáticos gnomos. Me encantó el resultado. Espero que a ti también. Van a quedar muy bonitos en nuestra casa. Decorando esta navidad. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan. Es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!